Vengo por el beneficio de locales conectados. Necesito pollito, tuto y un desodorante. Muchas gracias. Pilar hace las compras del día solo con su Ruth y sin dinero en efectivo. Como ella, también está Alejandra y 1.612 familias más. La pandemia ha afectado fuertemente su economía familiar. Sí, a muchas familias lo ha complicado porque por la esta del COVID uno no puede trabajar. Yo vivo de las ferias y a veces uno no tiene para comprar, entonces uno ya no hay que hacer. Está mal el trabajo, está mal a las ferias, está todo malo. Familias de extrema vulnerabilidad son las beneficiadas de esta iniciativa coordinada por la Fundación Colunga y el Ministerio de Desarrollo Social. Para acompañarlos, para evitar la inseguridad alimentaria y que ellos puedan tener acceso a esos bienes esenciales en materia de alimentación en conjunto con más de 5.000 locales conectados de barrio que van a poder también ser beneficiados con más de 120 millones de nuestro proyecto. Un aporte de 70.000 pesos por familia que se entrega durante dos meses, fraccionado en cuotas y que permite que las familias puedan fraccionar su gasto de acuerdo a las necesidades. Cada almacenero puede incrementar sus ventas y afianzar su relación con la comunidad. Como lo vio al principio de esta nota, los beneficiarios pueden comprar mercadería en los almacenes de barrios adheridos a los locales conectados solo con su RUT, logrando reactivar también la economía local. Pero, ¿cómo funciona para los almaceneros? Esta es una aplicación que es descargada gratuitamente por almacenes de barrio que la descargan desde su propio celular y así pueden recibir a vecinos o a vecinas que tengan un subsidio entregado por el gobierno regional, por empresas o por el municipio y que pueden ser gastados esos recursos en el comercio más cercano a su hogar. El programa de Fundación Colunga, Locales Conectados y el Ministerio de Desarrollo Social ya avanza y hasta ahora más de 800 familias han girado los 70.000 pesos en sus almacenes de barrio que, como plan piloto, promete extenderse a 170 comunas del país.